Dale ese aplauso al Rey de Reyes Exalta al Señor de señores Cuyo nombre es grande por sobre toda la tierra Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio dará Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio dará Revelar tu gloria Y manifiestar tu gran poder Los tronos de las pasiones Confiesan hoy como su Rey Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio dará Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio dará Somos un pueblo Destruyendo todo principado Y tus amados Tres son por tu nombre Jesús Rey de Reyes, Señor de señores Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio dará Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio dará Admirable consejero Dios fuerte, consolador Poderoso Padre eterno Príncipe de paz Príncipe de paz Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio dará Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Una vez más díselo a Él Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio dará 栄inas con autoridad Aleluia Gloria a Dios, Señor de señores Aleluya 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 Oh, Susan Dios está levantando diferentes voces en toda la tierra Se levantan en el norte y se levantan en el sur Se levantan en Europa y se levantan en África Pero en Latinoamérica Dios ha levantado a una generación de levitas, de salmistas, de adoradores Que están llevando sus alabanzas por toda la tierra Y vamos a adorar al Señor en esta noche juntamente con Jesús Adrián Romero Que nos dirige cantándole a Jesucristo Todopoderoso Él sana ¡Gracias!